Señor, hoy vengo ante ti, pidiéndote perdón Sé que te he fallado, reconozco mi error, pecado contra ti Perdóname, oh Dios, necesito tu paz Señor, dame la paz para darle al mundo Señor, dame el amor para amar a mi prójimo Dame paciencia y en medio de pruebas tú seas conmigo A causa de la maldad, el amor se ha perdido Ya no hay padres para hijos, hijos para sus padres Iglesias contra iglesias, peleando ser las mejores Humillanos hoy, Señor, te rogamos mi Dios Vemos desde tu paz Señor, dame la paz para darle al mundo Señor, dame el amor para amar a mi prójimo Dame paciencia y en medio de pruebas tú seas conmigo Señor, dame la paz para darle al mundo Señor, dame el amor para amar a mi prójimo Dame paciencia y en medio de pruebas tú seas conmigo Señor, dame la paz para darle al mundo Gracias, Señor En medio de pruebas, en medio de luchas tú me diste esa paz Señor, dame la paz para darle al mundo Señor, dame el amor para amar a mi prójimo Dame paciencia y en medio de pruebas tú seas conmigo Señor, dame la paz para darle al mundo Señor, dame el amor para amar a mi prójimo Dame paciencia y en medio de pruebas tú seas conmigo Tú seas conmigo Tú seas conmigo